¡Bienvenidos una vez más a su segmento de cine! Y por supuesto, este diciembre viene cargado de estrenos. Sí, a víspera de Navidad hay una mezcla de ballet y ópera. Que a las chicas, por cierto, les gusta mucho, ¿ah? ¿Quieren saber? Bueno, miren el trailer del Cascanueces. Prepárate para la aventura navideña de tu vida. Es víspera de Navidad. Dos hermanos, Mari y Fritz, esperan ansiosamente los regalos que recibirán. El padrino de ambos, un gran ingeniero juguetero, tiene unas sorpresas para ellos en estas fechas. Llega el momento y les presenta un solo regalo a ambos que deben compartir. Un Cascanueces. Allí empiezan los problemas, para los hermanos, quienes no están acostumbrados a prestarse nada. La aventura de ambos comienza cuando Mari ve que el Cascanueces tiene vida propia. Y nadie en casa le cree, a excepción de Fritz. La confusión de Mari crece cuando, durante la noche, escucha a un juguete moverse y lo sigue hasta la sala de su casa, en donde se libera una gran batalla entre el Cascanueces y sus aliados. Una historia cargada de mensajes positivos y valor educacional. La película es una de las grandes opciones que los pequeños pueden disfrutar junto a sus padres este mes. La idea de esa historia es que los hermanos tienen que aprender a compartir y resaltar la unión de hermandad, la lucha por los principios y obviamente siempre está el tema del bien contra el mal. ¡Están tirando bolas de nieve! ¡Catapultas! Descubre la magia del Cascanueces Esta película llega a las salas de cine ese 22 de diciembre para que usted vaya a disfrutarla con su familia, con sus hermanos, con quien quiera darse la vuelta y no aburrirse en casa. Mi nombre es Mike Pelisi y será hasta la próxima. Esta es una de las películas que usted ya encuentra en la sala de cine que ya va a estrenar para el día de mañana, miércoles. Algo diferente, los estrenos siempre son los jueves. Este quisieron hacerlo miércoles, pero en esta época navideña todo se vale. ¡Catapultas!